Y se viene señoras y señores lo más duro y lo más potente, mira esto Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Perón Y bienvenidos a este video, a este unboxing de varias cosas que me acaban de llegar directamente desde Japón Si te gustan, los caballeros del Zodíaco, este video te va a encantar, ¿por qué? Chécate esto nada más Tenemos, uff, estos caballeros del Zodíaco, no, 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 a ver, sacamos los objetos primero Aquí tenemos a Virgo y tenemos el objeto de Aries Y las figuras aquí están, chécate en bolsita, no Y se ve que están 100% completas Esto vamos a revisarlo Y efectivamente están sueltas, pero wow Increíblemente 100% completas Aquí tenemos a Mu de Aries con su objeto Chécate, ¿apoco no está increíble con estos cuernotes? Entonces, por cierto, yo soy Aries, entonces este de aquí es mi caballero dorado favorito Estos cuernos de carnero están increíble Y la armadura está completita Por cierto, lo más difícil que le salga, siempre a Mu cuando se lo encuentran suelto Son estas orejitas en el casco Porque mira, se le caen, se le quitan, ¿no? Entonces, ah, y también, lo mejor de todo que este, señoras y señores, es japonés Chécate en la parte de abajo, dice Japán ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estas son las figuras Bandai de 1988, más o menos No son las reediciones chinas que sacan en el año 2000 Que la verdad tiene una pésima calidad Y también aquí tenemos japonés Y 100% completo a Shaka de Virgo Mira nada más qué hermosura De caballero del Zodiaco Y también su objeto De este lado nos llegan más caballeritos sueltos Y vamos a ver lo que tenemos por aquí, por los objetos Podemos ver que aquí habrá dos potentes Y estamos hablando de Máscara de Muerte Y también de Milo, escorpión Vamos a sacarlos de sus bolsas Y lo mismo, ¿no? A ver qué tan completos están ¡Wow! Estos caballeros en bolsita realmente son toda una sorpresa Ya de que son japoneses Vintage Y encontrarlos en estas condiciones Creo que está de peluche ¡100% completos! ¡Wow! Están saliendo joyitas Y también duros No, no, no O sea, ¿cómo sobrevivieron El paso del tiempo Estas figuras del 88 hasta la fecha? Estás hablando que Fácil Ya pasaron más de 30 años Y mira las condiciones En las que están estos caballeros Japoneses Sueltos Mira en la parte de abajo lo que dice Japán Bandai 1987 1987 Obviamente salieron a la venta ya hasta el 88 Caballero dorado Máscara de Muerte 100% completo Viene hasta con sus espuelas No, no, no Este es Este es la verdad Una nagasaja Una verdadera chulada Y su objeto Este es el cangrejito de cáncer Y el de escorpión Mira nada más a Milo de escorpión Lo mismo, ¿no? También una figura Bastante bien cuidada Suelta Japonesa Con su objeto De Milo O sea, no, no Es que esto está increíble Esta es una de mis armaduras favoritas Me encanta como tiene estos picos aquí Que le puedes abrir y todo el rollo Además el casco Está Impresionante Estos juguetes en bolsitas sueltos Me encantan Porque A pesar de que vienen sueltos Vienen completitos Al parecer los niños en Japón Respetan mucho No jugaban tanto Con estas piezas Se encuentran en unas condiciones increíbles Sueltos 100% completos Originales Me encanta que dicen Japón en la patita Aquí tenemos algunos dorados Vamos a ver que más sale en esta cajita Se viene señoras y señores Lo más duro Y lo más potente Mira esto Queridas caballeros de Zodiaco en bolsita Aquí vienen como 20 kilos de ellos Además Partes Objetos Vamos a armarlos todos Abriendo la bolsa de los objetos Nos vamos a dar cuenta Más o menos Esto es nada más un más o menos No necesariamente es cierto Pero vamos a ver Qué Figuras vienen aquí Ok Aquí tenemos Lo que es el objeto de Libra Este de aquí es la base de Libra Muy bien Tenemos Luego la base De Ayoria de Leo Este es el León Luego tenemos la base de Andrómeda Esta es la de Andrómeda B2 La versión 2 de la armadura Luego tenemos Espérate Esta de aquí es de Thor De la saga de Asgard Luego tenemos el Pegaso Este de aquí es para poner toda la armadura B1 De Sella de Pegaso Luego tenemos Aquí el objeto también de Sagitario Bolsas de figuras Vienen Una Mira nada más todos estos Caballeros sueltos Vienen Dos bolsas Todos estos objetos Y ahora sí Señoras y señores A Armar Se ha dicho Vamos a ver cuántos caballeritos Salen de todo esto Wow Creo que aquí Sí Me voy a entretener Un Buen Ratote Uy Ahora sí Empezar a armar Empezar a ver Qué sorpresas vienen Por lo que veo Vienen algunos de bronce Vienen algunos dorados También Lo bueno Que conozco la mayoría de las piezas Entonces vamos a armar Todos estos juguetazos Aquí lo que medio hicimos Es separar algunas de las piezas Por ejemplo Aquí tenemos las de dragón B1 Versión 1 Dragón Versión 2 Luego tenemos algunas partes aquí De Milo De Scorpión Sella B1 Pegaso Que por cierto Aquí lo puedo ver Dentro de la bolsita Y sería también Sacar todas estas piezas De aquí de estas bolsas Ver cuántos caballeros Se completan Vamos a darle duro A eso Por ejemplo Aquí podemos ver Que esta Shiryu B1 Este ya viene acá Con su Viene con su faldón Estos faldones Hay que acomodarlos Ven ustedes estos dos puntitos Ok pues estos de aquí Se agarran De esta manera Luego En la parte de enfrente Viene aquí con Este escudo Que la neta Está increíble Y aparte Lo que me encantan De estas figuras De nueva cuenta Chavos Que han sobrevivido El paso del tiempo Mira nada más Lo que dicen aquí En la patita Japón 1986 Estos de aquí son De los primeros moldes Y Pues acá tenemos Todo lo necesario Para completar A Shiryu B1 Su armadura Este de aquí No requiere tanto Luego también La parte de El pecho Creo que Lo que les van a faltar Son De estas Garritas de dragón Nada más veo que Que viene una Incluida Aquí sus Espinilleras Y lo que estoy viendo También que le falta Tal vez digo No sé si venga por acá Pero Lo que le faltarían Serían Las dos Las dos Rodilleras Y también Una Garra de dragón Acá de este lado Y después de darle Una buena Espulgada A todo Esto fue lo que salió Aquí tenemos Estos dos Scorpiones Que la neta Bueno pues este de aquí Si está Bastante cateadito Este está Un poco Mejorcito Si se podría decir De esa manera Este de aquí Como que La colita esa Creo que no debe de ir Pero bueno pues Se le acomodó Bastante bien Luego Tenemos a los tres Caballeros de acero En la parte de atrás Dos encuerados Uno Ahí medio Armado Apenas Luego tenemos A Camus De acuario Con bastantes Piezas faltantes Después Hablando de piezas Faltantes También le falta Bastante Este A Ioria De Leo También a este Saga De Géminis Le falta Su pechera El casco El otro antebrazo Este de aquí Este otro A Ioria Si salió un tanto Completillo No mucho Pero más o menos Otro Virgo Salió por acá Los dobles Los voy a poner A la venta En Raúl el Pelón Juguetes y coleccionables Aquí tenemos Este Sella de Pegaso B1 Que el casco Si está un Tanto desgastado Le faltarían Solo los cuernitos Del casco Pero pues Todo lo demás Está ahí Hasta el objeto También viene Luego tenemos A Ayoros De Sagitario Este de aquí Solamente le faltarían Sus armas Y le faltarían Unas alitas Que lleven La parte de atrás Luego Tenemos a Icky Del Ave Fénix Este de aquí Salió Con su armadura Completa Solo le falta El punto En el casco Es lo único Más caballeros B1 Y B2 Acá en la parte De atrás Tenemos a Dos Shiryus B1 Un Shiryu B2 Andrómeda Y este fue El lotecito Ah bueno Pues también contando Aquí Estos tres Mude Aries Y aquí está Todos estos Caballeros del Zodiaco Sueltos La mayoría Incompletos Pero nos divertimos Armándolos Que hubo Le sí o no Está increíble Esta cajota Que me acaba de llegar Directamente desde Japón Bastante pesada Con todas estas piezas De caballeros del Zodiaco Chavos ¿Qué les pareció el video? Si les gustó Denla y comenten Si ustedes ya tienen En su colección Algunas de estas figuras De Saint Seiya Saint Seiya Saint Claude Series Ochenteros Para mí En lo personal Son los mejores Yo sé que son Los menos estilizados Yo sé que hay gente Que le encantan Los Myth Cloth Los EX Etcétera Que está bien Está de peluche Pero a mí en lo personal El saber que estos Sobrevivieron La infancia De tantos niños Y que en este año Los podemos encontrar Que bueno Ya han pasado ¿Qué te gustan? 30 años De estas figuras 35 años Para mí eso Me flipa Majo Y recuerda también Si ya llegaste A estas instancias Del video Te voy a invitar A que te suscribas Ya de que me encanta Como cada día somos más Nos vemos en el próximo video Yo soy tu cuate Raúl El Pelón ¡Suscríbete!